¿Te gustaría ir al parque? Tengo otra idea. ¿Quieres ir por albóndigas? Vamos juntos a comer. ¿Sólo iremos nosotros dos? ¿Y Merian? Ten, bebe. ¿Mi hermana también me nega? Esta vez no. Oye, ¿se descoció tu pirata? Merian lo arreglaría, pero ya no está. ¿Levent? Bueno, ya estoy lista para irnos. Discúlpame si te arreglaste en vano, pero Homer parece estar triste. No te molesta si posponemos esta salida, ¿verdad? Está bien, todo por el bien del niño. Cuando me he opuesto, podemos salir después. Te lo agradezco, Melis. Qué comprensiva eres. Está bien. Eres insoportable, niño. Juro que no voy a descansar hasta lograr que te vayas de nuestras vidas para siempre. Sí, dime, Aizé. Merian. Hablé con Semil sobre lo que quieres. Y me dijo que le dirá a Levent que te deje ver a Homer. Oye, Aizé, de verdad te lo agradezco. En serio. ¿Y Levent no se negará a Aizé? ¿Y por qué no aceptaría? Eres la hermana de Homer, amiga. Tienes razón, pero... Escribe tu dirección en un papel y se la dí a Semil. Cuando vea a Levent se la entregará. Y no creo que haya mucho que discutir. Pero a Homer es tu derecho, Merian. Tal vez se olvide quien lo lleve. Lo importante es que lo veas. ¿Merian? ¿Qué es lo que pasa? Por ahora bien. ¿Levent no piensa traerlo pronto a Aizé? Desearía que Levent no fuera. Siempre que lo ves algo pasa. Es un desastre, lo sabes muy bien. Hola, ¿Merian? ¿Qué pasa, Aizé? Discúlpame, amiga, debo colgarte. Por ahora tengo muchas cosas que hacer. Está bien, amiga, nos vemos. Omer, si tiramos a ese pirata y compramos uno nuevo. ¡No! Mi hermana me lo dio y lo quiero para siempre. Es lo que me recuerda a mi hermana. Música 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 ¡Gracias! Entonces, hay que dárselo a la señora Aizel para que lo arregle Homer. ¡Claro! Entonces, entrégaselo, por favor. Levent, ¿conoces el bar del puerto deportivo al que... Melis, disculpa, me ocuparé de Homer. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Levent y tú no iban a salir? Levent está ocupado, señora. Él fue a cuidar a Homer. Bueno, el niño ha estado triste porque su hermana no está. Ay, en serio. ¿Por qué no me dijeron eso? Yo podía encargarme de Homer, Melis. Cierto. Aunque al parecer me arreglé en mano, pero... El pequeño es primero. Si él está triste, Levent se deprime, lo sabe. Señor, usted no se preocupe. Lo voy a arreglar tan bien que quedará mejor que antes. ¡No lo cambies! Cariño, ¿qué quieres decir? No quiero que quede mejor que antes. Mi hermana me lo regaló. Claro, ya entiendo, cariño. Lo voy a dejar igual que antes. No te enojes. Llevámonos, capitán. ¿Quién pensaría que el señor Levent cuidaría tanto a un niño después de lo que le pasó? ¿Quién diría que ese niño estaría aquí? Son como padre e hijo. Hija, cuídalo un momento. Voy por las cosas que necesito para arreglarlo. Está bien. Dame esa cosa. ¿Ya? Disculpe, ¿qué está haciendo? Mi madre lo iba a arreglar. Limpia esto, Ashley. Lo tienes que desaparecer sin que se den cuenta, Ashley. ¿Pero qué le voy a decir a mi madre? No te diré qué decirle. ¿Viste el muñeco, Ashley? Yo no lo vi. Solo desapareció. O alguien lo tiró. O solo se fue. Inventa lo que sea necesario, Ashley. ¿Comprendes bien o no? ¿No puedo decirle que haría? No. No. ¿Qué creíste ese? ¿Que el evento lo iba a permitir? ¿Qué crees eso? Es difícil ser pobre y tratar de sobrevivir con poco. Mi hija sufre y en serio se esfuerza, pero su vida es difícil. Durmus, Meriem podría dejar de ser humillada por toda esa gente. ¿Y por qué no la traes aquí? Aquí tendrá el empleo que se merece. Así es, jefe. No lo sé, no sé, pero usted sabe que mi hija es muy necia con esos temas. Pero tal vez si usted se lo dice, ella se compensa de eso y luego, bueno, quizás acepte. Bien. Cuando pueda yo se lo diré. Es una pena. Hermana, te voy a decir algo. Nunca has dicho nada importante. ¿Qué es lo que pasa? Yo también lo dije el otro día, pero simplemente no te importo. Quiero que me prestes dinero. Prometo que no lo voy a ocupar en vano, sino que haré un negocio con un amigo. Él ya tiene dinero, pero también necesito fondos. Interesante. ¿Y qué trabajo es? Tiene un puesto en un gran bazar. Entonces usaré mis fondos y compraré algunos bienes y luego los venderé. ¿Tú? ¿Vender? Pero nunca lo has hecho. Ya, no seas mala. Tengo que ganar dinero de alguna manera. Claro que si tú me apoyas con algo de dinero... Es imposible. No, olvídalo. Oye, ¿por qué, hermana? Tengo una propiedad en mi pueblo y te lo devolveré cuando la venda, lo prometo. ¿Y cómo me aseguras que me lo devolverás? ¿Eh? ¿Y si no me quieres pagar? Ay, eres alguien muy cruel. Eres muy mala. Cuando tengamos a nuestros clientes puedes ir a verme y pedirme tu dinero. De verdad, créeme. Ni siquiera me lo gastaré. ¿Qué opinas? Lo pensaré. Tengo que conseguir ese dinero. O si no, me matarán. ¿Qué estás haciendo? No sé si eres telefonista o lavas platos. Lo siento, señor. No basta con tu disculpa. Te lo daré después de que termines. Continúa. Por favor, espere. ¿Qué haré si Aizem me llama? ¿Pueden traer a Omer y no le contestaré? Bienvenido, señor Semil. Gracias, señora Aizel. Bienvenido a casa, Semil. Muchas gracias, amigo. Siéntate. Ya tengo todo. Tengo los nombres y direcciones de los trabajadores. El número de niños que estudian, edades y todo eso está aquí. Cuando se firme y se apruebe en el consejo, solo faltará informarle a todos los empleados. Es muy triste, pero... Lo sé, Semil. Lo sé, pero hice lo que pude y todo fue en vano. Yo sé que es cierto, amigo. Te entiendo. Pero al menos les dimos a todos su compensación correspondiente. Hemos asumido los gastos de educación de sus hijos y creo que es algo bueno para todos ellos. La verdad, pese a todo, fuiste justo. Tienes razón, aunque... Lo que te dijo el señor Rifat parecía algo bueno. Bueno, lamentablemente el resultado no fue como dijo. ¿Recuerdas cómo te hizo sentir? Te ilusionaste. Ah. Semil. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa. Buenos días. Estoy bien, señor Olville. ¿Y a usted cómo le ha ido? Olvilla, ¿cómo está? Gracias, Semil. Sigue igual. Solo está durmiendo. Espero que no se complique. Que se recupere pronto. ¿No quiso comer, madre? No, hijo. Ashley le llevó, pero no comió. Solo dice hermana. Eso es todo. Ella no puede entablar una conversación. Bueno, hijo, me voy. Ustedes continúen su plática. Levente. Levente. Miriam trabaja en esta dirección. Aysele escribió y me pidió que te la hiciera llegar. Tal vez tú o alguien más pueda llevar a Omer con su hermana. No hablaré de eso, Semil. No quiero que se vean por ahora. Tal vez sea después y no con frecuencia. Omer tiene que acostumbrarse a esta situación. Piénsalo, Levente. Es mejor cerrar el tema, Semil. No insistas más. Amigo, entiendo. Está bien. Pero conserva esto. Es mejor conservarla por cualquier situación. Ya, por favor. Por favor, tómala. Puedes engañar a Semil, Miriam. Pero a mí ya no puedes engañarme. Es mejor para Omer no encontrarse con una ladrona que finge bondad. Ay, llama, Semil, no tardes. ¿Qué? ¿Pero qué dije? Señor Semil, ruego que me llame y me dé buenas noticias. Semil, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿De verdad? No importa. Entonces ya no hay nada que hacer. Te lo agradezco, Semil. Sí, hasta luego. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Miriam? Esa mujer tiene muchos admiradores. Su teléfono siempre está soñando. Ahora ya sé por qué no trabaja. No me responde. Seguramente está muy ocupada. Odio mi trabajo. Ellos se ensucian y yo tengo que limpiar. La señora Ullya merece todo lo que le hizo su hermana Melis. Estoy de acuerdo. Si saben que ya fue, estará acabada. No es posible. ¿Dónde habré dejado ese muñeco? Estoy segura de que estaba aquí. Puede ser que no lo encuentre. ¿Dónde podrá estar? Qué vergüenza. Cada día estoy más vieja. Ay, aquí tampoco está. Ay, ¿dónde dejé el muñeco del niño? Si mi hija no consigue el dinero, sé que terminaré muerto pronto. Ay, espera. Eres tú, amigo. Disculpa, lo siento mucho. Está bien, Durmus, tranquilo. Solo quería saludarte. Te lo agradezco mucho. ¿Y cómo has estado? ¿Qué tal el trabajo? Bien, tranquilo. Como siempre. Sí me pagarás, ¿verdad? Quedaste de pasar el fin de semana. ¿De verdad? Sí, lo prometiste. ¿O tienes algún problema? No, amigo. Tranquilo. Tú no te preocupes. Tendrás el dinero antes de terminar la semana. Bien. Tu promesa es como un documento. Si no cumples tu promesa, sabes lo que te sucederá. Pero por ahora no quiero hablar de eso. Te veo después. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Estás triste, ¿verdad? Porque Leven quiso quedarse aquí con ese niño tonto en lugar de salir conmigo. ¿Verdad que te afecta? Tú tenías razón, hermana. Con ese maldito niño aquí, no tendré a Leven ni en sueños. Tengo que deshacerme de él. De alguna forma. Debo hacer que el maldito desaparezca para siempre. ¿Qué dices? ¿Me aconsejarás así, hermana? Pero qué linda, ¿eh? Hermana, no gastes tu energía en vano. Me apena. Oye, ¿tu marido dónde está? Su miserable esposa lo espera con ansias, ¿no es así? Pero, hermanita, no has comido nada. ¿No mejorará si no lo haces? ¿No ha comido? No, aún nada. Pero podrías hacerle una sopa. Bueno, si quieres, yo se la preparo. Ay, ¿por qué, amor? ¿Por qué llegas tan tarde? Sabes que mi hermana te espera. Ah, mi amigo Yusuf. Tú ya lo conoces, es mi amigo del club. Estuve con él y me habló sobre un médico experto. ¿De verdad? ¿Y...? Conseguir una cita es complicado, pero Yusuf lo llamó por mí. Y cuando me dijo que fuera, lo hice. Por eso me tardé. ¿En serio? Ah, ¿y qué te dijo? Estuvimos hablando acerca de Ulya, pero dijo que ya no me preocupara. Al principio le tendrán que hacer una tomografía y exámenes. Luego de ser necesario, el médico vendrá a ver a Ulya. Y ahora, puedo asegurarte que se recuperará. ¿Verdad, mi bella esposa? Sí, eso deseamos. Créeme, si una mujer tiene un esposo como tú, se pone de pie incluso si está muerta. Gracias, Melis. Qué amable eres. Uya, Kumi. Hijo, es suficiente. No tienes que entristecerte. Este no es el final de la vida. Está bien, el número no fue tan alto, pero tu padre también tuvo que despedir gente. Lo hizo para que creciera el negocio y luego pudo contratarlos de nuevo. Así son los negocios. Hay cosas que son malas a veces, pero luego mejoran. Yo lo sé, madre. Lo sé, pero desafortunadamente no cuidé el patrimonio de mi padre bien. Y estas son las consecuencias. Nunca. No es así. Ya deja de ser injusto contigo. Puedo ver lo duro que trabaja siempre para que todo marche como debe ser en la empresa. Y... Al final, estar sano es lo importante. Uya ya pasó por esto. Era una mujer llena de vida hace tres días y ve la hora. Oh, Bajadir, mi hijo. Es muy duro lo que está pasando. Pero yo solo puedo apoyarlos. Tienes que ser cabal en todo momento. Nada dura para siempre y... La vida empresarial puede cambiar. ¿Qué es lo que hace el Capitán Levent? Si él pierde la esperanza, entonces... ¿Qué hace la tripulación? A ver, dime, ¿qué pueden hacer? Sí, tienes razón. Es la verdad. Corregiré todo lo antes posible. Prometo que así será. Por supuesto que lo vas a hacer. No olvides que eres mi hijo, Levent. No olvides que eres mi hijo. Señor Levent, ¿el muñeco usted lo tomó? ¿De qué hablas? El del pequeño Mer. Usted me lo dejó para repararlo, ¿lo recuerda? Así es. Lo busqué por todas partes, pero no lo encuentro. ¿O Mer lo habrá tomado? No, revisé, pero no lo tomó. ¿En serio, Aizel? ¿Dónde estará ese muñeco? ¿Todo está bien? ¿Mi pirata ya está curado? Ya casi, casi termino. Seguro Aizel debió llamar muchas veces. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Oye, Meriem. Hay alguien en la puerta que quiere verte. Esto debe ser un milagro. ¿Levent habrá traído a Omer? ¿Papá? Dime que ya recibiste tu adelanto. Dámelo rápido. Necesito el dinero, dámelo. Papá, ven aquí. Papá, no hagas esto, por favor. Mira, te lo dije claramente este día. ¿Cómo pediré ese dinero solo por dos días si me despiden? Es que es lógico que lo necesites. No vienes por placer, sino a trabajar. Escúchame, hace un momento Tekin me dijo que vendrá a buscarte para que trabajes con él, en lugar de trabajar con otra persona. Papá, por favor, tú sabes que con Tekin no quiero trabajar. Dile que no quiero que venga o me causará problemas aquí. Demoraste mucho. Entra a trabajar. Papá, ese señor es mi jefe. Tengo que entrar. Oh, abrí el negocio por una razón. Llamada de Aizel. ¿Veniste aquí para hablar con tus amigos o para trabajar y mantenerte? Porque ese teléfono no te ayuda en nada. Te descontaré del próximo pago si sigues así. Entra. Sí, dime Aizel. Está bien, amiga. Hiciste todo lo que pudiste. No, no, estoy bien, no te preocupes. Está bien, hablamos más tarde. Papá, ya retírate. Shh. ¿Qué pasó? No es nada, papá. Ahora, por favor, ya vete. Shh, escúchame. Tekin te ofrece lo mejor. Piénsalo bien. Ya vete, anda. Pero mi hermana me lo regaló. Lo siento, no sé dónde puede estar. ¿Qué sucedió? ¿Y ahora qué se perdió o qué buscamos? Buscamos el muñeco pirata de Omer Melis. ¿Lo has visto por casualidad? No, como es, no lo recuerdo. Es un muñeco, un pirata tejido. Mi hermana estará triste porque perdí a mi pirata. No pasará eso. Compraremos otro o si no, lo tejeremos. No te sientas triste. Asli. ¿Qué desea? El muñeco del niño está perdido. ¿Tú lo sabías? Es que ocurrió algo lamentable, señorita. Disculpe, pero lo tiré por accidente. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Estaba viejo. Hija, te dije que lo sostuvieras. ¿Por qué no preguntaste? Pero estaba en mal estado, disculpa. Asli, ¿dónde tienes la cabeza, hija? Niña tonta. Ve por el muñeco, sácalo de la basura. Pero ya tiré la basura. ¿Dónde? Vino el camión y se la llevó madre. Mi pirata se perdió y nunca volverá. Ven, Omer, hagamos algo juntos. Acompáñame. Sígueme. Bien hecho. Ya puedes irte. Tu turno, Winnie. ¿Por qué traes monedas? ¿Por qué? Dime. Dogan, a este revísalo. Anda, ven aquí, Winnie. Chita, ¿por qué pierdes el tiempo? Ven, acércate. Tengo mucho trabajo. De verdad, no escondo nada. Eso es todo. El niño tiene razón, Neriman. No hay más. Ese niño no sabe trabajar. Nunca se esfuerza más de lo debido, Dogan. ¿Y tú, Moth, cuánto traes? Eres mi esperanza. Muéstrame cuánto dinero tienes. Ah. Así me gusta. Como ven, son holgazanes. ¿Ya vieron cómo deben trabajar, niños? Hoy no van a comer, ¿entendido? Esa será su lección, ¿sí? Niños, escuchen. Más dinero, más comida. Ahora váyanse. Shh. Esperan, váyanse. Ya la escucharon. Si continúan trabajando así, no van a comer. Y además, los golpearé a cada uno de ustedes. Que no se vuelva a repetir. Lárguense. No es culpa de ellos. En el lugar había policías. Entonces, ¿tú cómo conseguiste dinero, Moth? Estaba en una calle pequeña. No en el lugar de siempre. Solo fue por eso, Dogan. No fue culpa de ellos, ¿es verdad? Traerán más dinero mañana. ¿En serio? Si tú lo dices, está bien, Moth. ¡Ahora váyanse! ¡Entren! Ay, sé cuántas copias del informe preparaste. Son seis. Y si le sumamos esa, siete. Está bien. Quiero que la pongas en el archivo. Ay, sé. Sí, dime, Cemiel. Sí me escuchaste, ¿verdad? Eh, sí, por supuesto. Yo solo me quedé pensando. Discúlpame. ¿Qué sucede, Ay, sé? ¿Estás triste por tu amiga? Mi amiga está triste. Es desconcertante, Cemil. Mariemónicamente quiere ver a Homer. ¿Por qué se molesta? Es muy estricto, en serio, no lo entiendo. Lo lamento. Sé que ustedes son amigos, pero... Pero yo también tengo las manos atadas ahí, sí. Y... Lo conozco. Mira, Levente es un hombre misericordioso. Y créeme que suele ser bondadoso también. Eso espero, Cemil. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Puedes ponerlo con los demás expedientes, por favor? Está bien. Sí. Levente, ¿me puedes decir qué lugar es este? ¿No te gusta este lugar? Sí me gusta, pero ¿por qué estamos aquí? Anda, bajemos. Dile a tus familiares que no vengan cuando estés trabajando. Si no, habrá consecuencias, te lo advierto. Está bien, con gusto, señor. Eso no sucederá nunca. No lo digo por tu padre. Ahora vino alguien más. No entiendo por qué tanta gente viene a buscarte. Ay, papá. Estás poniendo a Tequín por encima de tu hija. Lo que no sé es qué voy a hacer contigo, cómo solucionarlo. Levento un día. No esperaba que vinieras. Si estoy aquí no es por ti. Tu vida es algo que no me interesa. Homer quiere verte, aquí está. ¿Homer? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no vienes conmigo a casa? Levent, por favor, llevemos a mi hermana a casa. Es imposible, Homer. Porque estoy trabajando aquí. Este es mi nuevo empleo, cariño. Pero si Levent no me lo permite, entonces no podré ir a visitarte. Estás en mi corazón aunque no te vea, ¿de acuerdo? Nunca olvides que te quiero. ¿Queda claro, Homer? Dime que no llorarás. Mira. Yo estoy muy feliz por ti. Pero estás llorando. Está bien, hermano, ya no lloraré. Estaré bien, te lo aseguro. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Es un juramento? Un juramento, así es. Todo estará bien, ¿sí? No te molestarás conmigo, ¿verdad? No me molestaré. Jamás lo haría, cariño. Júrame que no lo harás. Es una promesa. ¿Y ahora, amor, qué pasó? ¿Recuerdas a mi pirata? Ajá, así es. Se despoció. Y la señora Iseli iba a arreglarlo, pero... ¿Qué? Ashley lo tiró a la basura. No te preocupes. Te daré otro, ¿sí? Tal vez ya era hora de que el pirata navegara hacia otros mares. ¿No crees, mi pequeño? ¿No? No lo olvides, Levent. Ella es una ladrona. Una ladrona profesional. No le creas. No contesta. Porque nunca responde cuando le llamo. Porque Durmus no contesta el teléfono. Dogan, ahora que tú y yo estamos solos, dime qué pasa. No, primero tú responde. ¿Por qué llamaste a Durmus? Me ha estado pidiendo dinero para un negocio. Además, me habló sobre un socio. Bueno, le dije que me diera tiempo para pensarlo. ¿Qué? ¿Y tú le creíste sus mentiras? Te estimo como si fueras mi familiar. Y te advierto que tu hermano Durmus te está engañando, Neriman. Qué ingenua. ¿Eso crees? En lugar de llamarle a Durmus, llama a nuestro jefe. Porque eres ingenua. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te dijo, eh? Dogan. Recuerda que te dije que vi a tu hermano en el casino. Te dije que lo encontré merodeando el lugar. ¿Quiere el dinero para apostarlo? ¿Y piensas que lo hará? Por supuesto. Si no, ¿por qué estaba allá? Y como dices que le está mintiendo, entonces solo se va a gastar el dinero que le dé en el casino, ¿verdad? Sí. ¿Y qué puedo hacer si es estúpido? Pero te estoy diciendo que lo apostará. Primero, va a gastarse todo tu dinero. Y después, no te lo regresará. Lo conoces, sabes que engaña, es un mentiroso. Y aún así le crees. ¿Y mi dinero nunca me lo va a dar? Si no me querías prestarle el dinero y compruébalo. Es claro su plan. Quiere convencerte para salirse con la suya y engañarte. Ay, tienes razón, Dogan. Llamaré a mi pueblo. ¿Hola? Tío Racit, ¿verdad? Soy yo, Neriman. Bien, ¿y ustedes? ¿El terreno? Sí, tengo una pregunta. ¿Tú sabes qué pasó con mi terreno? ¿Hay algún comprador? ¿Crees que se va a vender? ¿Qué? ¿Que ya se vendió? ¿Durmus se quedó con todo el dinero? ¿Y cuándo fue? Si no, la señora Olville, la señora Aizel y Ashley estarán tristes. ¿Y también le ven? Así es, hermano. Si tú te portas bien, nos volveremos a ver qué dices. Ya es hora, capitán. Tenemos que irnos. Arriba. Coloca tu cinturón. Espero que ya no nos molestes más. No te preocupes. No intentaré ver a Omer si tú no me lo permites. ¿Ah, sí? ¿Renunciarás a tu hermano tan fácilmente? No es verdad. Y nunca renunciaría a él. Pero como me doy cuenta, encontró su lugar. Y es algo que te quiero agradecer, Revent. Tú lo has tratado como si fuera tu propio hijo. Y eso me hace muy feliz. Sí, así es. Omer es como mi hijo. Pero tú eres la peor hermana. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!